Hola. ¿Qué es todo esto? Susanita. Sí. Ahora sí que lo prometido es deuda, ¿ah? Dijimos en la Belabecha que nuestro amor iba a superar muchos obstáculos, ¿te acuerdas? Bueno, pues, llegó la hora. Hoy vamos a derribar todos los obstáculos para obtener la mejor recompensa. Iré perdiendo la memoria. Voy a perder todos mis recuerdos. Yo leí en internet que la mayoría olvida primero los eventos más recientes y su mente se va a los eventos del pasado, momentos que pasaron hace años. Su herida, mi niña. Entonces, tú ya lo sabías. Sí, mi abuelita. Lo escuché por accidente. Pero lo más importante es que la medicina que podemos dar a mi abuelita es el amor de su familia. Dicen que una persona se sabe de memoria el rostro de la persona de quien ama. Y para demostrarlo tienen que hacer un dibujo de cada quien. Tienen tiempo y no se vale copiar. Así que... ¿están listos, enamorados? Sí. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Ya está, ya está. Ahí está. ¿Listos? ¡Tarán! Pero en víbora es mucho más guapa, Susanita. Sí, eso es feo. Son muy bonitas. No, bueno, lo bueno es que lo intentaste, Pancho. A ver, a ver, ¿tú muchacha? A ver, ¿qué tal seré yo? ¿Listos? A ver, a ver, a ver, ¿sale muy feo? ¡Un, dos, tres! ¡Ahí te gusta! ¡Listos, basta! ¡Listos, basta! Mucho bello. Me falta contestar la pregunta más importante de toda, Susanita. Susanita, ¿te quieres casar conmigo? Bienvenida a casa. Voy por tus pastillas, no tardo. Vale. ¿Cómo te dicen, ticuyina? Debe ser raro, pero una donamuel fativa como tú, estar en cama. Todo sea por el bien de mis bebés. ¿Qué me dices a ti preparo una cena italiana? Mi prendero cura de té. Aparte, sonó bravísimo en la cuchina. Vale. Te lo voy a volver a preguntar, pero en inglés. O sea, lo que viene siendo que si aceptas que yo sea tu marido, ¿quieres que seamos familia, Susanita? Que llegara un ángel, me levante y que le pida que... Sí. Digo, Jess. Digo, claro que me quiero casar contigo, Pancho. Susanita. Aquí está tu plebeyo para lo que usted necesite, señorita. Tu principal esclavo. Pero también puede ser que le digamos a mis hermanas, le podemos decir a Linda, está mi cugino. Cuida. Me queda muy bien tu primo. Me ha sido muy atento. Y tienes que saber que aquí estamos todos, ¿ok? Y estamos para ti. Y sí, oso, te lo repito, el que tienes enfrente es el principal proveedor, ¿ok? Y aunque yo sea ese, aunque yo vaya y busque comida y te la traiga y tú tienes la misión más importante. Tú estás cuidando tres nuevas vidas, mi amor. Pero es que yo no voy a ver a mi familia. Bueno, no podemos ir tan seguido, implica traslados. No queremos eso, no te quiero arriesgar. Es que, mi amor, entiéndelo. Lo dijo Tania, fue muy clara, solamente puedes salir para las consultas médicas, ¿ok? Pero no te preocupes. Yo, yo me encargo. Yo voy a hacer todo para que, para que los corsiaques estén aquí cuando ellos quieran, ¿ok? Y puedan. Ok, pero porfa, ayúdame a tener mis materiales para pintar. Sí. Quiero sentir que apoyo en algo, a nuestra economía. No te preocupes, tú vas a pintar, tú vas a crear aquí y yo voy a salir al frío y a la lluvia a venderlos. Ey, es en serio, vamos a lograrlo, vamos a salir adelante. Y, mozos, ¿ok? Contra todo. Contigo, siempre. No queda más que enfrentar este con coraje, con dolor y también con valentía. Somos una familia que ha tenido momentos muy duros, pero también una familia llena de amor. Ay, yo sé que vamos a llorar mucho, mucho, que habrá días inimaginables. Pero todos tenemos que ser fuertes por Eugenio. Todos vamos a ser tu luz y tu apoyo. Solo de nosotros dependerá que nuestro Eugenio nunca olvide que lo amamos. Sí, abuelito, aquí estaremos para recordarte las mejores historias con tus nietos. Sí, para, para que nunca olvides que eres el pilar de esta familia. Sí, para, para darle vida a las memorias con tus hijos. Sí, y porque todos los momentos que vivimos se guardan en el corazón. Sí, para atesorar nuestros recuerdos de la infancia, hermano. Sí, porque te convertiste en nuestro padre cuando, cuando más te necesitábamos. Y eso jamás se olvidó. Gracias. Sí, sí, para recordarte todos los días que tal vez la familia puede borrarse de la mente, pero jamás del corazón. Sí. Tengo que hablar con el consejo directivo. Pedirles una nueva oportunidad. Yo tenía un expediente impecable en la escuela. Sí, mi amor. Podrías hablar con el consejo. El problema es que ya hay un nuevo maestro de educación física. ¿Sí sabías, verdad? Entonces, si a ti te regresan la directora, a mí me regresan al desempleo. A ver, Hugo, pero ese puesto era mío. Y yo no te lo quité. Me lo dieron. No fue cosa mía. ¿Sí, mi amor? ¿Me entiendes, verdad? A ver, sí te entiendo. Pero si uno de los dos puede quedárselo, ¿ok? ¿Alguien tendrá que ceder? Ok, ¿y quién va a ser? ¿Tú o yo? Pancho, qué sorpresa verte por aquí otra vez. Mi amor, tú sabes que Pancho es mi pareja. ¿Estás bien? ¿Y estas maletas? Ay, sé que me estoy contradiciendo, pero me siento solo. Quería ver si podía regresar a vivir con ustedes. Extraño a mi abuela, a Sebas, a ti. ¿Sí? Claro que sí, hijo. Esta es tu casa y nos va a encantar tenerte de regreso. ¿Y ese anillo? Díceselo. ¿Qué? Pancho me pidió que me casara con él. Y acepté. He querido, he querido hacer una diferencia en la sociedad. Porque sueño con vivir en un mundo más amoroso. Y sí, sí, tuve, tuve un mejor amigo que me hizo sentir cosas que no había sentido. Ya estoy seguro de quién soy. De lo que quiero en mi vida. ¿Por qué no me dices nada? Quiero saber qué piensas. Ay, no tiene caso, Susana. Es que es obvio que ustedes ya decidieron. No, claro que tiene caso. Eres mi hijo, Axel. Eres parte de mi familia. Te quiero escuchar. Es que... Ya se los había dicho. Ustedes son muy diferentes y... La verdad, no sé si vayan a tener el futuro que esperan. Axel, ¿y no te has puesto a pensar que, chance, las diferencias son las que unen más a las parejas? Es una idea romántica, Francisco, pero no estoy seguro. ¿Y qué van a hacer con sus familias? ¿Planean vivir todos juntos? Porque ellos también son diferentes entre sí. Pero pueden aprender a convivir, pueden... Conocerse, adaptarse... Y hasta quererse. Entonces, ¿viste cómo ha cambiado Sebastián? Está bien. Francisco y tú son adultos y... Sabrán aceptar las consecuencias. Y... Piensen... Si su idea de casarse va a funcionar. Y piensen en cómo podrían afectar a los niños si fracasan. Esto es para que veas que todo tiene solución. ¿Ok? En la vida. Que pase lo que pase, él va a estar aquí para recordarte. Y para recordarles a mis hijos que los amo con todo lo que soy. ¿Ok? Está ahí. ¿Quién es el gran inferza? ¿Quién es el gran inferiore? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El momento es de cambiarlo.